Cantaré la historia de un burro mañoso Mi papá tenía un burro, un burro peligroso Y cuando se enamoraba, se ponía medio loco Le ponía el aparejo y me iba a trabajar Y cuando se enamoraba, me tenía que tumbar Y se me tiraba al suelo y comenzaba a rebundar Mi abuelo le dijo a papi que no se fuera a pasear Ese burro es peligroso y que lo podía tumbar El papá de ese burro también era un criminal Y cuando se enamoraba, vergüenza le hacía pasar Porque alante de la gente, lo tenía que tumbar Y se le tiraba al suelo y comenzaba a rebundar Iguaj, iguaj, iguaj Iguaj, iguaj Iguaj, iguaj Ahí va César, guira El abejón En Villavasque Chico lindo Amárrame ese burro Tranquilo burro, tranquilo Ay pero que burro Ay pero que burro Ay pero que burro Ay pero que burro Que venga la guardia Y la policía Me bujo a tracos A la tía mía La tiró en el suelo Le dio dos patadas Y la pobre vieja No podía hacer nada Y se lo gritaba Muevelo pa'lante Muevelo pa'lante Muevelo pa'lante Muevelo pa'lanta El baile del burro Ay dale puya Oye muchachita No baile de la'o Si el burro te agarra Muevelo pa'lante Ima, 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 Ima Ima, 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 I puoaa I y y y y pero que burro, ay pero que burro, ay pero que burro, ay pero que burro, que burro tan malo, que burro tan loco, que burro tan malo Eso le gusta a mi madre ¡Neñeza!